Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos Nueve Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde estaremos hablando de lo que pasará en el Señor de los Cielos Diez Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Pues estaremos hablándoles de lo que podría suceder en una eventual décima temporada del Señor de los Cielos Y es que como ya vimos al terminar la décima temporada del Señor de los Cielos Vimos de que ahora Aurelio abandonará a sus familiares y estos se quedarán a la intemperie Vendrán nuevos enemigos y van a resurgir muchas muertes Tanto Ismael como Rutila tendrán que estar bien al margen Ya que la felina no estará para protegerlos Estos ahora tendrán mucho de qué hablar y tendrán mucho de qué planear Tanto Ismael como Rutila tendrán que armarse de valor y unirse más que nunca Ya que tienen nuevos allegados a sus vidas Y estos podrían estar tanto ayudándolos como desayudándolos Ya que tienen que cuidarse porque ellos saben que en este negocio no pueden tener confianza en nadie Ahora bien, ¿qué ha pasado con el cabo? Supuestamente Aurelio lo mató Pero nada de eso quedó claro en la pasada temporada Ya que Ismael le hace un comentario muy extraño a su padre Al momento de este levantar la cabeza del cabo Y es que le dice que el cabo ha tenido varias personas que se parecen a él Aurelio no duda ni un momento en decirle que levantará la cabeza del cabo Aunque no sea él Que más adelante se lo van a averiguar Pero el cabo ni tonto ni perezoso Claro que lo hizo Ese era un doble de él Ahora la familia de los Casillas tendrán mucho más temor Porque saben de que el cabo está vivo Este estará liándose con su hermano El cual ha estado vigilando a los Casillas Luego de que éste se fue hacia Colombia en la octava temporada Y es que el cabo podría estar regresando en busca de los Casillas en esta temporada Pero muy probablemente El Chema Venegas pueda ser quien salve a los Casillas de esa muerte eminente A la que están condenados en esta temporada Esta va a estar llena de muchas emociones De muchas grandes sorpresas Donde quizás Mónica Robles podría estar regresando al lado de su antigua familia O quizás Chacorta Quien siempre ha estado en un limbo sobre lo que pasó con su vida Ya que nunca se presentó el cuerpo de éste Chacorta podría estar llegando también a salvar a su familia Y sustituir a Aurelio Casillas en esta temporada Pero Telemundo todavía no tiene nada definido con esto Veremos a ver qué sorpresas nos trae Esta décima temporada del Señor de los Cielos Hasta aquí nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejarnos tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primero en ver Nuestro super contenido Hasta un próximo video